Julio Guamán, periodista independiente, denuncia la supuesta discriminación por parte del vicealcalde de Loja, Daniel Delgado, ya que como periodista solicitó una entrevista a la autoridad para conocer su opinión respecto a la supuesta denuncia por acoso sexual. El funcionario le negó la entrevista al periodista, sin embargo, sí conversó con un canal de televisión. En pleno siglo XXI aún todavía estamos, mire, hay esa discriminación. Para mí es una discriminación, porque yo le dije eso en un momento, porque cree que uno viene del pueblo de Zaraguro, un indígena, de pronto está ejerciendo, soy el único, con todo orgullo le digo, el único que estoy acá en la ciudad de Loja ejerciendo la carrera de comunicación social. Luego de que Julio Guamán haya esperado junto a otro periodista de un medio local, el vicealcalde le solicitó que se retire de su oficina, ya que él no le podía conceder la entrevista, alegando que solo podría dar dichas declaraciones a uno de los medios que han sido coherentes con él. Y justamente ingreso ya, luego de haber esperado un cierto tiempo, porque ahí estaba la Ecotel TV, que dice el periodista Ilvar Jaramillo, dice que espera. Entonces también esperé, ingreso junto y cuando estoy adentro me responde, dice que yo no podría dar la entrevista para mi persona, porque solamente él puede dar entrevistas para los periodistas que han sido coherentes con él. No sé en qué sentido será coherente, de qué habla la coherencia de eso, no sé. Entonces yo le dije, pero ¿por qué entonces da a un medio de comunicación si no me quiere dar a mí? No debe dar a nadie, porque prefiere a un medio y a otro discrimina. Entonces inclusive yo digo, me está coartando la libertad después. Él no, porque él es autoridad, él sabrá quién da. Tuve que abandonar para que pueda dar a otra entrevista, a otro medio de comunicación. Además, el periodista mencionó que salió indignado de las oficinas de la autoridad y comentó que no es la primera vez que sucede este tipo de actos, ya que en varias ocasiones ha intentado tener un acercamiento con el vicealcalde y en su mayoría de veces le ha negado una entrevista. Yo sé que es una autoridad, pero esa autoridad tiene que responder también con trabajo, con todo lo que él hace, tiene que informar. La responsabilidad de él está informada de lo que hace, de lo que él siempre ha venido diciendo que está fiscalizando. Pero eso queremos conocer también. ¿Qué ha fiscalizado? ¿Qué trabajo ha hecho? No solamente ir a sesión de cabildo y de pronto ahí estar discutiendo bien o mal, eso es el fiscalizar, no. Por lo menos presente un informe que este tipo de trabajo ha hecho. El día de esta semana que pasó fue conmigo, a lo mejor mañana será con ustedes o con otros compañeros, y eso no debemos permitir. También agradeció a periodistas independientes, quienes en varias ocasiones lo han respaldado y lo han apoyado. Finalmente, a decir de Julio Guamán, seguirán pie de lucha para hacer respetar sus derechos, quien en varias ocasiones los ha sentido vulnerados. En un momento él va a dejar ser la autoridad, muy poco tiempo ya dejará hacerlo. Mientras tanto, yo, hasta el último día de mi vida, seré periodista. Guste o no le guste, pues, pero yo seguiré trabajando. En cambio, el máximo de un año tendrá que dejar, será cualquier ciudadano más. Y es así como un periodista independiente fue supuestamente discriminado por la segunda autoridad del Cantón Loja. ¡Gracias!